Procedimos a la aprehensión de una persona de género masculino, autor, supuesto autor de un hecho de robo. Tuvimos conocimiento a través de una denuncia, a través de una llamada telefónica en la oficina de Guaria, por lo que personal de esta unidad acudieron al lugar encontrando a la víctima en la vía pública, quien le manifestó que fue víctima de robo de su cartera y de un aparato celular. Posterior, que las víctimas al tratar de huir, un vehículo desconocido atropelló a la motocicleta con su ocupante, por lo cual le cayeron al pavimento y abandonaron la motocicleta y huyeron del lugar a pie. Seguidamente, personal de esta hicieron patrulla por la zona, más o menos a 500 metros del lugar del hecho. Visualizaron a una persona de género masculino con las mismas características brindadas por la víctima, por lo que procedieron a su aprehensión. Así también en el momento se percataron que él mismo tenía rasgos de haberse caído en el pavimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!